Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Carrera con el Real Madrid Continuamos la temporada, estamos a mitad de marzo, estamos en la final de copa A no sé cuántos puntos en liga, casi 20 puntos en liga del segundo Y queda ya casi 30 del tercero Y chicos, con la Champions en juego, ganamos 1-3 en el Signal y Dunapar Que en el partido de ida, os aburmo Y nos queda hoy el partido de vuelta, el partido que nos va a llevar a los cuartos Si no hay nada raro, vamos a ir a los cuartos como mínimo de final Y por cierto, yo creo que ya hay alguno clasificado No, nosotros, sí, 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 estamos Ah, vale, joder, vale, miércoles 15 de marzo No sé por qué he pensado, miércoles 15 de martes y he dicho, no, 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 claro, 15 de marzo Sí, estamos jugando a miércoles, es decir, ya han jugado a los del martes Y ya hay equipos clasificados, pero bueno Eso lo veremos cuando terminamos nuestra eliminatoria Por cierto, ¿dónde están nuestros goleadores en la Champions? Claro, es verdad que en la fase de grupos al final No jugaron mucho, claro Claro, es que Cubo lleva 4 goles, claro Joder, también están muy repartidos los goles, eh Cubo 4, Vinicius 4, Valverde 4, Holland 4 En Mbappé, supongo que llevará 3 al menos Eh, pero muy repartidos los goles y claro Eh, es que hay jugadores que han jugado 10 partidos, 8 partidos, 9 partidos, 12 partidos, claro Hay jugadores que han jugado más de los que están ahora mismo arriba Pero si acabamos llegando nosotros a la final y ganando Habrá goleadores nuestros que irán subiendo aquí en la escala Bueno chicos, partimos de los goles a Dortmund Eliminatoria, que pinta bien Pinta muy bien, pero que no está decidida Ni mucho menos Vale, 11 para el partido Bueno, recordamos, Vinicius en el episodio anterior Estuvimos viendo que reclamaba falta de minutos Bueno, tranquilo Vinicius, vas a jugar De hecho va a jugar a Vinicius y van a jugar los 11 titulares Bueno, los 10 Mundi está afuera, va a jugar en su lugar Pedro Rivera Chicos, no vamos a ver el partido completo A no ser que el Borussia Dortmund marque un gol Eh, antes que nosotros quiero decir, ¿no? Y se ponga un gol de igualdad eliminatoria Si eso no ocurre, solo veremos las mejores jugadas del partido Que espero que consigamos Ganar Juega Brian de medio centro defensivo No entiendo por qué Real Madrid va a usar Dortmund en el Bernabéu Chicos, a por los cuartos de final Uy, mira, 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 mira Acabo de venir a Hendricks Como viene Hendricks Que me lo ha dejado Holland de cara Para que pudiese correr el espacio 1 a 0 Que huecos, que huecos, que huecos Deja el Borussia Dortmund, chicos Hendricks con Holland 2 a 0 Uy, al palo Hendricks Y salvó Cobel No, 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 chicos Lesión menor de Rivera Esperemos que sea menor de verdad Vamos Ahí está el Savcon Holland, chicos 3 a 0 Parece que en este partido van a entrar más Que en el anterior Donde podríamos haber marcado Una cifra gorda Y de hecho aquí llevamos 3 Y puede venir esa cifra gorda Lo de Rivera A ver, no me preocupa del todo Porque sigue jugando Y dice que es una lesión menor A ver cuánto acaba el partido Esa lesión menor Como es Vamos Venga la última Venga la última Bueno, vamos a ver Que haré la última del partido Por lo menos un cuarto Gol, tío Es que hemos hecho ocasiones Para meterle 7 Hemos hecho ocasiones Para meterle 7 Cobel ha vuelto a tener Un gran partido Y de verdad Esta gente se van con 4 Y podría llevarse 7 16 tiros Y 11 oportunidades Es que se podría haber llevado 7 como poco 7 como poco Se podría haber llevado Bueno, de hecho en global Sí, en global Sí se han llevado 7 A 1 El Borussia Dortmund Que se va calentito para casa El Barça también para casa Bueno, el Barça Que me ganó la Supercopa Y desde entonces Calentito la Copa Con el 6-0 en el global En la semifinal En Liga está casi a 30 puntos Y en la Champions Al carrer En octavos Se llevarán su Supercopa Y habrán ganado La Copa del Orgullo Y la Liga de la posesión Pero Calentitos para casa Con una Supercopa Sí, sí, una Supercopa A 30 puntos en Liga 6-0 en el global De la semifinal de Copa Y en la Champions En octavos para casa Calentitos Bueno Eso es el Barça Pero ¿Qué rivales podemos tener? Pues bueno El Inter que ha eliminado el Barça Por supuesto Podemos tener al Chelsea El PSG Cuidado que casi se lo carga La Real Sociedad Mucho mérito La Real Sociedad Joder, se ha quedado un gol Haciendo en el parque De los príncipes ¿Qué más? Está el Atlético de Madrid Está el Lille El Dinamo de Kiev ¿Visto? El Dinamo de Kiev Y el City Que le ha metido 8 al Bayern Eh, cuidado el City No sé a quién tiene el City Pero le ha metido 8 al Bayern Bueno, yo firmo un Dinamo de Kiev La verdad Firmo un Dinamo de Kiev ¿Dónde hay que firmar? Por favor Dinamo de Kiev Amigos del Dinamo de Kiev Hola Me ofrezco a jugar contra vosotros En cuartos Eh, no sé No sé, a ver Esto tiene que estar El Lille Me gusta el Lille Me gusta el Lille Después del Dinamo de Kiev Seguramente más flojo que había 100% es el más flojo que había Después del Dinamo de Kiev El Dinamo de Kiev Se enfrentará al Atlético de Madrid El Inter contra el City Y el Chelsea contra el Paris Saint-Germain Muy bien Vale Pues tenemos ahora nosotros Partida contra el Rayo Y parado de selecciones Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar contra el Rayo Vallecano Claro que sí Venga Prueba de prensa Bueno, esto me da un poquito igual El Rayo Me ha parecido a ver Que estaba en defenso Eh, a ver qué tal A ver qué tal Este partido contra nosotros Eh Que es que hay un De verdad No entiendo esas preguntas Que es que Que aún hay opciones De ganar el título Vamos a ver Pero tú estás viendo la clasificación Que le sacó 16 puntos al segundo Es que no entiendo las preguntas Es que de verdad No entiendo las preguntas, tío No entiendo las preguntas De verdad Pasan las temporadas Y las preguntas Se repiten constantemente Y son preguntas de mierda ¿Cómo que si me veo con opciones? Vamos a ver Hijo de mi vida Que le meto de 16 puntos al segundo A la clasificación ¿Qué preguntas me estás haciendo? Madre mía de mi vida Madre mía, chicos Bueno ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues... Vamos a mover un poquito el equipo, ¿no? Morales en el medio Morales en el medio Venga Capavinga con Morales en el medio Sí Sí, ¿por qué no? Vamos a poner ataque de Fusa Cubo Vinicius que juegue Que si no se queja Me llevo a Cárdenas Me llevo a Álvarez Y... Yo creo que así estamos bien, ¿no? Así estamos bien Tampoco hay que... Tampoco hay que hacer aquí Mil rotaciones Ni mil historias No Movemos un poquito Algún suplente que colamos por ahí Y... Bueno, de hecho He cambiado solo centro de campo Sí, efectivamente Solo he cambiado centro de campo Bueno Igual Viera ahora un parón de selecciones Ya habrá tiempo de que jueguen Más... Más suplentes Pero es que tampoco hay Tampoco hay mucho más suplentes Que jugar, ¿no? Que ver jugar Ya... Los suplentes atacantes Han jugado bastante en la Copa Tendrán la final de Copa Todavía que está por ahí pendiente Hay todavía muchas cosas por ahí Para ver Penalti de precisión Venga, penalti de precisión Venga, voy a meter uno Venga Time Finishing Time Finishing verde Penalti Y aquí vemos a los jugadores Preparados para salir Vinicius Vinicius, uy Mala cara Vinicius, eh Mala cara Vinicius Vinicius, tranquilo, tío Que sé que te quejas de los minutos Pues nada, vas a jugar ahora 32 partidos seguidos Vinicius De aquí a final de temporada Vinicius titular Vamos contra los rayos, chicos A ver si no la lío Pues ahí está El primer gol del partido, chicos Mbappé con Moraes Este con Holland Provelo no falla Vamos Uy, qué parada Vámonos Otro córner ahí Que marca Erling Holland A pase o a centro De Kylian Mbappé Qué parada, tío Qué parada de portero, tío Es verdad que tenía poco ángulo Con Vinicius Pero he ido a reventarla He dicho, bueno La voy a reventar A ver si cuela Y no, no ha colado Estamos ganando 2-0 Al descanso Con ese doble de Jola La verdad Un partido muy tranquilo Muy cómodo El Rayo no se ha acercado Lo más mínimo Cuando juega con los titulares Con jugadores de buen nivel Pues Normalmente Son partidos Más fáciles De ganar O qué pasa en el cubo Para Vinicius 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 Junior 3-0 Vamos Qué golazo ha metido Roques Nada de espectacular El pase que no ha sido De Eduardo Camavinga Y Roques ahí De volea Golazo Ah, no, no, no Perdón, perdón No ha sido Camavinga Ha sido Cárdenas Ha sido Emilio Cárdenas Es que ha puesto ese pase Y Roques se ha metido Un golazo Un golazo, tío Ha cortado la última Feísimo, eh A ver, también te digo Estoy ganando 4-0 Estoy ganando 4-0 Pero Si hubiese ido Empate No tendría que haber Conectado esa jugada Pero bueno, chicos Ganamos Ganamos al Rayo Vallecano Ganamos y goleamos Al Rayo Vallecano En este partido de liga Dos de Holland Uno de Vinicius Junior Y el otro de Eden Roques Expecting goals 2-9 Pues mira He estado mejor en la definición Que en otros partidos Vale Pues bien Buena victoria, chicos Y ahora tengo que parar De selecciones Bueno, primero las preguntas Estas que serán Tres tonterías Holland el nombre del partido El delantero siempre que marca gol Es el nombre del partido Eso sí ¿O veis capaz de continuar La racha? Oye, mientras a mí No me gane nadie No hay motivos para que me gane nadie Porque soy el mejor con diferencia Actuación sobre esa lente ¿Cómo os habéis preparado Para el partido? Mira, les he dicho a los jugadores Oye, chavales Último partido antes del parón Vamos a ganarlo Y a seguir con la racha Oye, preguntas Emilio Cárdenas ¿Va a pagar la cláusula alerta De Berlín? Este jugador Si yo no me equivoco Está en venta Y quiero pensar Que esa cláusula Es acorde A ver Probablemente Es más acorde Al Emilio Cárdenas De inicio de temporada Que a este Ahora bien ¿Es un jugador que quiero vender? Sí Es un jugador útil Tiene 78 de media Que no está nada mal Está al máximo De su potencial Por cierto Se puede comprobar fácilmente Viendo que Tarda 100 semanas En volver a subir de media Este ya ha llegado A su tope Pero 20 millones Se me queda muy corto Vamos a ver Vamos a ver Qué ajuste Podemos hacer Vamos a ver Qué ajuste Podemos hacer Hemos dicho Que tiene 16 millones De valor Voy a empezar por abajo 16 y medio Cobra 38 mil Y tiene todavía Tres años más De contrato Tiene un contrato largo Vamos a ver Qué podemos hacer Cobra 38 mil Por ahí también Claro Si me va a pedir Cobrar mucho más Igual no me renta Renovarlo Porque después No voy a poder venderlo Ampliación de contrato No, no quiero ampliar Otro contrato Cláusula de 45 Es que estamos hablando De una cláusula De 45 millones de euros No de una de 20 Incluso la podemos bajar A 40 Claro Quiere cobrar 90 También hay que tenerlo en cuenta No, yo no te voy a pagar Más de 70 Es que Es que no No sé si me Es que no sé si me sale a cuenta Esto No sé si me sale a cuenta Esto 70 80 90 Es que no sé si me sale a cuenta Pagarle un salario Salario semanal De 90 mil ¿Por qué? Porque yo no sé si ¿Quién va a pagarle 90 mil Semanales A un tío que tiene 78 de media? Claro Es que esto es muy difícil ¿Sabes? Es que esto es muy difícil ¿Quién le va a pagar ese sueldo? Es complicador Es complicador Lo dejo Lo dejo renovado Dejo que se vaya Por 20 millones Por 20 millones es poco Por 20 millones es poco Estamos de acuerdo En que es poco Pero ¿Alguien va a pagarle 90 mil Semanales A este tío? Lo dudo bastante Lo dudo bastante Lo dudo bastante Entonces Entonces Es que Roques Está cobrando 100 ¿Sabes? Y Roques Es bastante mejor jugador Que este Ahora este está cobrando 85 Incluso Morales Es mejor jugador Que este Pero Rodrigo Gastos Ya ni hablar Que es verdad Que es portero Pero bueno Por un portero que sea También es También es mejor jugador Yo creo que mira Emilio Cárdenas No me hace falta el dinero Vamos a dejar que se vaya Por 20 millones No es una buena venta No es una buena venta Pero creo que es lo mejor Lo mejor que podemos hacer Sinceramente Creo que lo mejor que podemos hacer Es que se vaya Porque nadie va a pagar 90 mil Y nos lo vamos a acabar Comiendo en la plantilla Y no Y no Así que nada Liberamos espacio en plantilla Recibimos un dinero Que no nos hace falta En fin Bueno chicos Tenemos ahora un par de partidos Con la selección Me importan más bien poco Me importan más bien poco Pero bueno Vamos a hacer Vamos a hacer un 11 por lo menos Vamos a hacer un 11 por lo menos Simulación rápida Dos partidos amistosos Antes de lo que tengamos Que ahora mismo no sé lo que es La verdad Juan de Ferragón Contra de Asensio Dos de Brahim Díaz ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos 2028 Pues 2028 Eurocopa ¿O qué? Yo no estoy confundido Lo que tenemos es Eurocopa Quería darme las gracias Por permitirme disfrutar De tantos minutos Soy muy feliz Por disponer de oportunidades Rodrigo Un grande Un grande Que está aguantando ahí Como suplente el tío Ni una queja tío Ni una queja Y encima agradeciéndome Lo que juega Una maravilla de jugador Rodrigo Boes Una maravilla de jugador Bueno vamos a poner a Pau Torres Vamos a quitar a Rivera No quiero cansar a mis jugadores Vamos a poner a Montero por aquí Llorente Llorente está un poco cansado Ponemos a Carlos Soler Incluso Incluso a Soriano Por aquí delante Dani Olmo por ejemplo Perriño en punta de ataque Y Mancilla arriba Mancilla que juega a la selección Tío claro Joder Mancilla tío Para eso el jugador nuestro Está por ahí cedido En la Juve El jugador nuestro Hemos ganado 1-4 a Australia Y ganamos 1-2 a Islaterra Goles de Dani Olmo Y de Miquel Oyarzabal Bueno Se han repartido bastante los goles 5 goleadores diferentes Estos dos partidos Están activos los jugadores Me gusta ¿Sabéis lo que también me gusta? Que tengamos 16 de ventaja Lo que no me gusta Lo que no me gusta Es que llevamos con 16 de ventaja Demasiado tiempo El Atlético no se deja puntos nunca Tío Lleva una racha al Atlético increíble Bueno Emilio Cardenas seguirá Lenta de Berlín Por 20 millones de euros Es una venta Es una mala venta Es una mala venta En cuanto al precio Es una buena venta En cuanto a que es un jugador Que queríamos vender Y que renovándolo Yo creo que iba a costar Bastante más venderlo Pero bueno Yo creo que bien vendido Yo creo que bien vendido Bien vendido No por buen precio Daniel Soriano Y Fabricio Vidal Vamos a ver estos dos Porque tienen mala pinta Fabricio Vidal Es este Fabricio Vidal Mira te voy a echar No pierdo tiempo contigo Y el otro es Daniel Soriano Te voy a echar No pierdo tiempo contigo ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más quiere que lo eche? ¿Alguien más quiere que lo eche del filial? Pregunto Pregunto No, no Yo pregunto Yo pregunto ¿Alguien más quiere que lo eche del filial? Porque estoy dispuesto a echarlo No me ando con tonterías No me ando con tonterías Aquí a la mínima que estemos con tonterías De me quiero ir El juvenil quiere marcharse Pues ahí tienes la puerta Y encima si eres malísimo Pues más rápido te voy a echar Vale, por aquí Todo listo Todo listo Todo recto Venga, entrenar Varios cambios de posición De jugadores del filial Manager del mes de marzo Marzo de 2028 Tres victorias en tres partidos Meses así Ha habido muchos No siempre me han dado el premio Al manager del mes Bueno, después de ganar al Rayo Tenemos al Valladolid Uy Justo antes de la Champions Chicos Que viene la Champions Por cierto Llevo 30 minutos Noto 30 minutos Como muchísimo tiempo Hemos visto solo dos partidos Y los de la selección ¿Cuánto tiempo he tardado yo jugando? No me encaja Tío No me encajan los tiempos del vídeo No me encajan los tiempos del vídeo Yo no sé qué he hecho Yo he empezado el episodio Enfrentándome al Dortmund ¿Verdad? No me encaja Vamos a ver por lo menos Este del Valladolid Pero ¿En qué he tardado yo tanto? Ah, claro No, no, claro Claro que no me encaja Nada No estoy diciendo nada No he dicho nada No he dicho nada Vamos a ver este del Valladolid Y puede que otro más Se me está yendo la cabeza No me lo tengáis en cuenta ¿Vale? No me lo tengáis en cuenta Se me ha ido Se me ha ido Vale, que va bien al campo chicos Cubo al campo Eh, Rodrigo Rodrigo al campo Un poquito de movimiento Antes de enfrentarnos Al Valladolid ¿Vale? Un poquito Camavinga Un poquito de Cubo Un poquito de Rodrigo En defensa es más complicado Rotar Porque claro Es poner a Casemiro Sí, voy a poner a Casemiro Y ya está Y ya está Porque claro Es que no hay No hay mucha más alternativa Sí, que los partidos Contra el Valladolid Y en José Arzorrella Por favor No vayamos a perder la racha ¿Vale? ¡Vamos! ¡Uf! 1-2 Justito 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 Pero No perdemos la racha Bueno, realmente el problema es que perdamos Ahí es cuando perdemos el invicto Pero bueno Si seguimos con la racha de victoria Mejor todavía Hola mis Hendrix Chicos goleadores en este partido 1-2 3 puntitos Supongo que seguimos A 16 del Atlético Porque el Atlético No se está dejando puntos nunca Pero A cada partido que pasa Pues estamos más cerca de ser campeones Es evidente Este es el último informe de objeadores Me voy a quedar con este primero solo Estos son bastante malos Estos son bastante malos Bueno Lille-Real Madrid La Champions Cuartos de final Mira, yo no sé que equipo tendrá el Lille Pero vamos Al Dormo le hemos metido 7, ¿no? Me sorprendería Hacer menos de 7 goles en la eliminatoria Me sorprendería Hacer menos de 7 goles en la eliminatoria Si al Dormo le hemos metido 7 Como mínimo Igualar con esta gente ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? A ver, puede que no ocurra Creo que debe ser así ¿Cómo estamos? Bueno, un poquito Un poquito cansados Alguno que otro Hay un poquito cansado Pero no me preocupa Casemiro lo vamos a dejar fuera Me voy a llevar a Cárdenas Por cierto Ya está vendido Pero bueno Aunque esté vendido Oye, si hay que utilizarlo No se utiliza, ¿no? Esto es como lo del Barça con Dembélé Oye, Dembélé se va a ir Bueno, probablemente se vaya Pero mientras esté en plantilla Aprovechalo Jovic jugando en el Lille Ya tenemos goleador para este partido Chicos Lille-Real Madrid Comenzamos la eliminatoria En Francia Vamos a por la victoria ¡Oh, Mbappé! Kylian, páralo si puedes 0-1, tío La verdad que No está mal en el Lille, ¿eh? Hemos tenido esa jugada Individual de Mbappé Y poquito más ¡Qué bien Varela! ¡Qué bien Varela con Jola! ¡Vámonos! Ahí está el segundo ¡Qué bien Roques! ¡Qué bien Roques! Parándose Girando Y marcando el otro palo 0-3 ¡Ala, ala, ala, ala! El Mbappé es un abuso ¿Qué le ha hecho Mbappé al defensa, tío? No lo sé Lo ha reventado Roques otro más 4 No estaba seguro de si quitar a Holland Porque es una bestia absoluta Pero ha sacado a Roques Y ha marcado dos goles Y ha marcado dos goles Mbappé ha reventado en banda allí Al que se ha encontrado Hombre del partido para él Y... Bueno, pues un gol de Mbappé Otro de Holland Y un doblete de Roques Increíble Funciona hasta los cambios, tío Funciona hasta los cambios Si es que ha salido Moraes De lateral He sacado a Moraes de lateral E incluso ha robado un balón Moraes Increíble No, no, increíble Espectacular, vaya Completamente Espectacular Pues nada Pues otra victoria Esta en la Champions Esta por 0-4 Y esta que, hombre Vamos No sé qué tendríamos que hacer Para quedar fuera de De la Champions Vaya Es que no No puede ocurrir No puede ocurrir Que quedemos fuera de la Champions Pues nada Pues ahora sí Creo que vamos a dejar Este episodio por aquí Queda Queda Quedan cositas Quedan cositas muy interesantes Tenemos al Leganés Tenemos al Lille Atlético Barça El Z a la final de Copa El Getafe Hay cositas Hay cositas Y en principio Claro Vamos a pasar a semifinales Seguro Pues semifinales Sería esta semana Si no me equivoco 25-26 De abril La ida Y 2-3 de mayo La vuelta Cuidado Porque estamos entrando En el final de temporada Chicos Está oliendo muy bien Este final de temporada Está oliendo A temporada histórica Es verdad que no vamos A ganar todos los títulos Porque no vamos a ganar La Supercopa de España Pero estamos con 30 jornadas Invictos en Liga A un paso de entrar En la semifinal Bueno Estamos en la semifinal De Champions Final de Copa Que es contra el Celta Y podemos acabar A 30 puntos Del Barça en Liga Si le ganamos El duelo directo Y por cierto Claro Una liga En la que hemos ganado Todos los partidos Menos 3 Y en la que estamos Cerca de llegar A los 100 puntos Está pintando muy bien Está pintando muy bien Espero que os haya gustado Este episodio No sé dónde voy No, no, no No te salgas Espero os haya gustado Este episodio O sea que sea así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao